Les voy a dejar un espacio al final por si alguno quiere hablar o contar de algún caso que tuvo, experiencia real o algún otro caso que no lo estamos contemplando. Si se anima a contar a alguien, buenísimo porque de esto nos nutrimos todos. Bueno, el phishing en líneas generales, para los que saben inglés, el phishing es pescar en líneas generales. Es un delito, está penado esto, es una técnica que se usa a través del engaño. Engañen a personas para que compartan información confidencial o para capturar contraseñas, números de tarjeta de crédito, claves de seguridad. Una vez que ellos se hacen dueños de esos números, de esas claves, que todos salen en base del engaño, la usan para sacarte plata, extorsionarte y todo eso. Para que ustedes vean, estos son reportes de determinados diarios a nivel de Argentina y del exterior, algunos en líneas generales. Si ustedes ven, ha estado aumentando durante el primer semestre del 2021. Esto no nació ahora, sino también viene desde hace bastante. Nada más que la técnica esta es como que la van perfeccionalizando. Van estudiando de cómo engañarte día a día. Se metió en el mercado de las criptomonedas, para que ustedes tengan una idea. En este caso, estafaron a dos mujeres que fueron víctimas de phishing, que sacaron hasta 300.000 pesos. El 3 de julio, esta es una noticia que prácticamente es bastante actual, dice que en España, si ustedes ven acá, crearon un perfil falso a través de, hackearon una cuenta, que puede ser de una cuenta de Google, de Facebook, incluido la suplantación de identidad a través de WhatsApp. En el caso de WhatsApp, después les voy a mostrar un secreto como para proteger y tener una doble verificación en el caso de que, sin querer, hayan caído en esta trampa. Es muy normal caer en estas trampas, y más cuando los agarran distraídos. Entonces, bueno, lo que tenemos que es estar nosotros prevenidos de ciertas circunstancias y estar atentos, sobre todo. Otro recorte periodístico que dice, phishing en Córdoba. Acá hackean otra persona, el 30 de junio del 2021. Bueno, 300.000 pesos. Uno de cada 10 denuncias bancarias es por el robo de datos de clientes. Esto es en San Juan. Después, otra cosa que remarco es, en el contexto este de pandemia, las estafas virtuales aumentaron, pero exponencialmente. El 28% de los argentinos recibió una campaña de phishing en el último tiempo, relacionado a las estafas bancarias. Si ustedes ven acá, en el 2020, las estafas de, me quedé corto, las estafas de internet se incrementaron en un 3.000%. El Banco Central está ejecutando algunas medidas como para proteger esto, con dobles controles y, de alguna forma, proteger a los clientes. Existen tres tipos de phishing que quiero remarcar. Uno que es normal, que se recibe por correo electrónico. Otro que es también que es por correo electrónico, pero va referido a fraudes. Después, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir profundizando cada uno de estos casos. Otro es a partir de infección de equipo. Esto es decir, ustedes van a recibir un correo, le van a dar clic a un enlace en particular, y eso va a provocar que instalen, seguramente, algo en su computadora, y eso puede llegar a ser un virus, o alguien que está escaneando continuamente, contraseñas, número de tarjeta de crédito, para localizar este tarjeta, sobre todo. Bueno, acá yo busqué un video. En este video vamos a ver de qué se trata el phishing, cómo lo hacen y cómo lo podemos identificar. ¿Sabes qué es el phishing? El phishing es un tipo de estafa donde un maleante intenta obtener de un usuario de internet sus datos, claves, cuentas bancarias, número de tarjeta de crédito, identidades y datos personales. O sea, todos los datos posibles para luego usarlos en forma fraudulenta. ¿Cómo se hace? Los delincuentes suplantan la imagen de una empresa o entidad pública y de esta manera engañan a la víctima haciéndole creer que los datos solicitados proceden del sitio oficial. Pero en realidad, esto no es verdad. ¿Cómo puedo identificar esto? El phishing se puede practicar de varias formas. Con un mensaje a su teléfono móvil, con una llamada telefónica, una web que simula una identidad, una ventana emergente y la más utilizada, el envío de correo electrónico. SMS o mensaje corto. La recepción de un mensaje donde le solicitan sus datos personales. Puede recibir una llamada telefónica en la que el emisor suplanta a una entidad privada o pública para que usted le facilite datos privados. Página web o ventana emergente. Es muy clásica y bastante usada. En ella se simula suplantando visualmente la imagen de una entidad oficial, empresas, etc., pareciendo ser las oficiales. El objetivo principal es que el usuario facilite sus datos privados. Correo electrónico. El más usado y conocido por los internautas. El procedimiento es la recepción de un correo electrónico donde simulan a la entidad u organismo a la que quieren suplantar para obtener datos del usuario. Los datos son solicitados supuestamente por motivos de seguridad, mantenimiento de la entidad, mejorar sus servicios, encuestas, confirmación de su identidad o cualquier excusa. ¿De qué manera puedo evitar el phishing? Simple. Nunca responda a una solicitud de información personal a través de correo electrónico, mensaje de texto o llamada telefónica. Las empresas públicas o privadas nunca solicitan datos personales porque ya los tienen. Siempre que acceda a su banca electrónica, mail, red social o cualquier otro portal, coloque la dirección URL en la barra de direcciones. Nunca por links procedentes de cualquier otro sitio, mensaje de texto o mail. Las entidades bancarias contienen certificados de seguridad y cifrados seguros. No tenga miedo al uso de la banca por internet. Bueno, el video fue bastante claro. Igual, quédense tranquilos que vamos a ir profundizando con el correr de las diapositivas. Va a haber otros videitos que nos van a contar un poquito mejor de qué se trata esto del phishing. Ahí está relacionado con cuatro tipos de ataques. Uno es el conocido spear phishing donde apunta, usted para que se dé una idea, no apunta a una persona en particular, sino que puede apuntar a una persona en particular, a una empresa, a un gobierno, que es más a nivel general. Lo que hacen es un reconocimiento previo de a quién va dirigido. Acá está igual todo explicado. Yo lo cuento a nivel general. Va apuntado a un cargo jerárquico de una empresa o a un determinado correo electrónico con una identificación clara. Se lo voy a mandar a una persona en particular. Después tenés el phishing a través de la clonación. Llega a través de un correo electrónico. En ese correo electrónico seguramente en algún lugar va a figurar un enlace. Ese enlace, que es un link a un sitio en particular que puede llegar a ser un banco o alguna empresa que te esté reclamando algo de que uno tiene que pagar. Ustedes van a entrar y seguramente le va a pedir el usuario y la contraseña. Ese usuario y la contraseña, ustedes cuando ingresan, le ponen sus datos, se lo están robando porque no están entrando a la página que realmente dice que están entrando. Es una clonación del sitio oficial. Que puede ser un banco o lo que sea. Después tienen otro tipo de categoría que es el phishing telefónico donde un representante, una persona en particular, hace de que está llamando en representación de un banco o una empresa en particular, diciendo o asustándote que tenés que pagar porque si no vas a entrar en la lista de morosos, te van a poner en la lista de veraz. Y uno con la desesperación, ¿qué pasa? Va y trata de llegar a un arreglo, de pagar o de darle alguna información. Usted lo que tiene es que estar siempre atento en este tipo de amenazas y no darle ningún dato de tarjeta de crédito ni nada. Otro caso en particular es el phishing de SMS donde ustedes estarían recibiendo mensajes a su celular con algún descuento, algún beneficio o alguna normalización de pago donde ustedes van a entrar a un link y en ese link siempre les va a terminar pidiendo usuarios y contraseñas. Con esos usuarios y contraseñas hacen la estafa. Esto mismo ustedes en algún ejemplo que les voy a mostrar más adelante van a ver que te pueden robar hasta el perfil de WhatsApp. Una vez que te robaron todos esos datos empiezan los fraudes y arrancan de fraudes chicos hasta exponenciales. ¿Cómo identificar un ataque de phishing? Bueno, ¿de qué se trata esto? Ustedes cuando reciben el correo tienen que ver y analizar bien el destinatario? ¿Quién se lo está mandando? Verificar. Yo en las próximas diapositivas les voy a mostrar algunos casos como para que tengan en cuenta. Pero por lo general van a recibir siempre un mail con un mensaje tipo de alarma, de urgencia, donde ellos van a como amenazarte que si no haces esto en lo inmediato es como que te van a sancionar y van a tomar medidas extremas. Bueno, ustedes tienen que tener la precaución siempre de no darle cierta información que es personal. Un banco con información personal no se la va a pedir. Entonces, bueno, tienen que estar atentos en ese sentido. Acá les paso otro video. Este video les va a mostrar distintos tipos de phishing y cómo protegernos, cómo concientizar a la gente con ciertas acciones para que tengan una idea de ustedes. Luis es un técnico de recursos humanos de una empresa de mensajería que como todos los empleados de esta ha realizado un plan de concienciación anual con MTP. Durante todo el periodo se ha formado en muchos de los riesgos que puede tener en su día a día referentes a la ciberseguridad para no ser foco de un ataque. Ahora vamos a ver cómo interacciona Luis con diferentes pruebas que se le plantean en un día normal. 1. Interacción Luis recibe un mail de una promoción interna de su empresa con unos descuentos en la que se le pide usuario y contraseña para poder acceder a la misma. Luis revisa el mismo y descubre que es una suplantación de identidad y que es un phishing lo elimina de manera inmediata y reporta la situación al departamento de seguridad informática de su empresa. 2. Interacción Luis recibe una llamada de Microsoft al teléfono diciendo que se ha detectado un problema en su equipo y que es necesario repararlo de inmediato. Luis piensa que es un fraude phishing. Cuelga de inmediato y reporta la situación al departamento de seguridad informática de su empresa. 3. Interacción Luis ha tenido una entrevista con un posible candidato y vuelve a su puesto de trabajo. Por los pasillos ve a una persona que no está identificada y que además está observando unos portátiles de sus compañeros que además se han dejado la pantalla sin bloquear. Luis piensa que puede ser un intruso y lo reporta al departamento de seguridad física de inmediato para que confirmen la identidad de la persona. 4. Interacción Cuando vuelve de comer Luis encuentra un USB en el suelo del comedor. Lo coge con afán de devolvérselo a su dueño y piensa que viendo el contenido puede saber de quién es. Cuando va a introducirlo en su portátil para investigarlo piensa que no sabe lo que puede contener y que puede infectar su equipo. Media Dropping Decide proporcionárselo al departamento de seguridad informática para que lo analicen. 5. Interacción Luis está volviendo a casa en el metro después de un largo día de trabajo. De repente le llega un SMS en el que se le indica que su contraseña ha caducado y que debe de resetearla. Luis piensa si la cambié hace dos días no es posible. Esto es un SMSing. Hoy ha sido un día muy duro pero mañana temprano reportará la situación ya que como en los casos anteriores la máxima que ha ido aprendiendo es que la ciberseguridad es cosa de todos. MTP ayuda a muchas empresas a concienciar a sus empleados. ¿Quieres más personas como Luis en tu empresa? Déjanos ayudarte. El video este trata de informar determinados casos de ciberseguridad o ataques que pueden llegar a tener en una empresa X. Bueno, yo busqué acá para que ustedes vean este sería un mail que ustedes están recibiendo por mail donde ustedes van a ver que la dirección ustedes lo leen y acá figura la dirección una dirección donde ustedes van a pinchar y van a ir a un sitio verdadero y un sitio falso de Netflix. Con esto te están robando la cuenta y el usuario de Netflix. Si ustedes ven a grandes rasgos la página oficial de Netflix es www. Vamos a agrandar acá si se ve. Bueno, no me deja ni agrandarlo. Pero la página de de Netflix es www. netflix.com y la que está llegando a este enlace figura netflix con doble t y punto ml claramente la dirección que figura acá no es lo que están haciendo acá es acá directamente te pone actualiza tu forma de pago ustedes cuando acceden a ese sitio van a estar poniendo los datos de su tarjeta de crédito con una clave de seguridad seguramente la fecha de vencimiento y ya con eso es un vía libre que le dan a las personas esta como para que le roben dicha información y empezar y empezar con las estafas si bien nosotros decimos netflix que es una página como para para ver videos con esto ustedes le están dando el acceso a su tarjeta de crédito por ejemplo ahora se escucha bien bueno ustedes cuando pincharon van a ir a una página esta es la página que está mal acá arriba no se ve pero la dirección dice netflix con doble t están entrando claramente a un sitio que es similar a la página oficial pero claramente es un sitio trucho donde le aparece todo tal cual como si ustedes se estarían dando de alta para usar netflix todo tal cual ponen el usuario y la contraseña te dice que están teniendo problemas y lo más grave es esto un paso más por favor y ya ahí te sacaron el tipo de la tarjeta visa mastercard amex o lo que sea número de serie número de tarjeta nombre nombre de la tarjeta como figura mes de expiración año de expiración y el código de seguridad ustedes al darle continuar ya le estarían dando vía libre de su dato de la tarjeta de crédito esto es gravísimo por eso hay que tener cuidado a todos los enlaces y links que les manden tanto a través del teléfono del celular o de un correo electrónico la mayoría de las de las estafas hoy por hoy las realizan a través de 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 mensajes a través de la cuenta de correo las van a recibir esta es de spotify es la la misma la misma metodología pero acá es como que te está llegando o vía teléfono por whatsapp o por por mail te están ofreciendo una campaña de determinados meses gratis o en este caso por un año y cuando vos le das clic al enlace te está llevando a un sitio paralelo donde es todo muy similar pero no es el sitio oficial ustedes cuando ya sea a través de un banco o la cuenta de spotify o mismo netflix o otro servicio siempre tienen que entrar por los canales oficiales siempre tienen que entrar a través de google y en la dirección de la url el enlace que tienen que entrar tienen que decir www el nombre de en este caso spotify netflix pero bien escrito tengan que tener cuidado en eso por lo general todo lo que te llega son por lo general estafas bueno acá tienen uno que es el de phishing a través de su cuenta de whatsapp donde reciben te dice código de whatsapp un código que te lo mandan a tu celular donde más tarde vas a recibir un mensaje diciendo recibí una promoción o lo que sea como para que vos indirectamente le pases estos 6 dígitos que figuran acá 1 2 3 4 5 6 con eso vos le estás dando vía libre a que te roben la identidad del whatsapp una vez que le robaron la identidad del whatsapp es como que ya otra persona estaría usando todo tu lista de contactos y ahí empiezan las estafas empiezan a mandar correo a toda tu lista diciendo necesito que que me gires tanta plata necesito de forma urgente como para alguno que pique robarle plata esto puede ser a través de depósito bancario o lo que sea ahora yo al finalizar les voy a mostrar una segunda opción de seguridad en el whatsapp para que ustedes lo protejan y de alguna forma si le llegan a robar la identidad poder bloquear a la otra persona y no le sigan usando la lista de contactos y los usuarios que tengan en su agenda bueno acá tengo otro otro video hay una nueva modalidad de estafa que circula hoy día a través de whatsapp mediante un código de seis dígitos el afectado pierde el control total de la aplicación lo que significa que el que comete el ilícito finalmente puede terminar suplantándolo por ejemplo para pedir dinero a su nombre el informe de Javier Astuardo lo único que hice fue bajar la pestaña del teléfono y había un código y se lo di y abro whatsapp y ya decía tú no tienes whatsapp un código de seis dígitos fue suficiente para que una persona suplantara su identidad a través de whatsapp una nueva modalidad de estafa que simplemente busca engañar a los usuarios robando los datos de esta aplicación es precisamente esto lo que le ocurrió a María continuamente vende productos a través de sitios web un supuesto comprador se puso en contacto con ella ese contacto bastó para que su cuenta de whatsapp fuese robada me llama me llama un personaje me dice que vio un aviso en llavo y que necesitaba mi dirección y que me iba a enviar un mensaje de texto para ver mi ubicación en solo minutos perdió control total de esta aplicación de un momento a otro una serie de mensajes a cada uno de sus contactos comenzaron a llegar mi otra hermana Evelyn me dice por qué me manda un mensaje hola cómo estás si estás frente mío le dije a mi hermana Carolina sigue con el tema sigue lo teniendo en línea entre eso yo lo que hice con mi celular fue formatear lo de fábrica fue su hermana quien la alertó de que la estaban suplantando a través de mensajes de whatsapp según las denuncias que se han conocido últimamente esta técnica se usa para pedir dinero usando su nombre al tener la información de esta plataforma tengo acceso a todos los contactos todas estas técnicas son parte de lo que se conoce como ingeniería social que engañar a las personas sin que se den cuenta que realmente están siendo engañadas variante de otras estafas que se han ido modernizando a medida avanza la tecnología los ciber estafadores cuyo fin es simple robar sus cuentas y defraudar a cada uno de sus contactos el delincuente toma contacto con esta persona llama en forma reiterada con la finalidad de poder acceder o llegar lo más pronto posible al domicilio es que le envían un mensaje un link a su teléfono dinero e información es lo que buscan estos ciber estafadores un delito que no solo es a través de celulares también por computadores esto con páginas fraudulentas de whatsapp web que al solicitar el código QR ya están robando los datos del usuario los cibercriminales siempre van a querer usar la tecnología en contra de nosotros o con otros fines ahora esto tiene que ver mucho con las personas entonces somos principalmente las personas las que tenemos que ser más conscientes se estima que en Chile cerca del 80% de la población utiliza esta aplicación un gran número de personas vulnerables a esta nueva modalidad de estafas las recomendaciones son siempre tener actualizada la aplicación y activar la contraseña de segundo paso esto para evitar que usuarios sean víctimas del robo de sus datos de esta aplicación bueno en el último paso la chica quería mostrar cómo configurar el teléfono de whatsapp eso que es lo que les voy a mostrar a ustedes en un par de diapositivas más como para que lo vean bueno este es una cuenta de paypal paypal mueve plata está asociada a una tarjeta de crédito bueno esto es es de afuera no es acá en argentina solamente nosotros nos quedamos con la imagen de que pasa solamente acá pero no es a nivel mundial esto el mail es tiene el formato ideal de paypal de los cuales si ustedes ven en la parte inferior hay una dirección de internet ustedes pinchan acá les piden un usuario y una clave misma metodología escriba acá el número de la tarjeta de crédito el nombre y apellido la fecha de expiración y el código de seguridad y con esto ustedes ya le estarían dando vía libre para que les roben la información y sacarle hasta hasta el último centavo de su cuenta de de la caja de ahorro de la tarjeta de crédito provocar gastos y después hay que comprobar los casos estos los tipos de fraude tenemos una una legislación que si bien en algunos ámbitos está bastante controlada en otros no hay bastantes grises así que lo importante acá es estar atento tener precaución de determinadas cosas y y que estén seguros de teniendo la precaución esa van a a tener un mayor control de que estas cosas no pasen esto es en amazon misma metodología es el mismo mail oficial de amazon donde te dice que no no hagas no repliques esto no lo reenvíes pero te dice que confirme los datos de tu cuenta está en inglés clickean aquí te pide acá un te abre una ventana emergente en esa ventana emergente que te dice que pongas el número la tarjeta el nombre la fecha de aspiración todo igual que el otro nada más que con el formato de amazon fraude por phishing acá este es otro video donde están las tres categorías tanto lo que es vía teléfono y vía cadena de correo el phishing telefónico o phishing es un tipo de estafa que se realiza a través de llamadas telefónicas y que busca obtener tus datos bancarios generalmente te argumentan cargos que se están realizando a alguna de tus cuentas opera de la siguiente forma primero recibes un mensaje de texto supuestamente enviado por una institución financiera en donde te informan que tienes cargos en alguna de tus cuentas y en caso de no reconocerlos debes responder dicho mensaje con la palabra no minutos después recibes una llamada de una supuesta operadora en este caso usted no reconoce lo que viene haciendo este cargo ¿es lo correcto? pues si no lo reconozco en este caso tendríamos que proceder a hacer la cancelación de este cargo no reconocido y posteriormente verificar el problema que está sucediendo en su cuenta ya que podría ser una aclamación de su tarjeta o el mal uso de sus datos personales señor durante la llamada la operadora te dice que te enviará otro mensaje con un supuesto folio de cancelación y una liga para ingresar a un portal falso del banco en esa página te solicitan ingresar datos como tu número móvil email número de tarjeta bancaria NIP de cajero automático y código de seguridad estos cinco campos señor que vienen en el paso 1 vamos a llenarlos y le recuerdo que esta información jamás la decimos por teléfono ¿de acuerdo? esto simplemente la ingresamos y posteriormente le damos verificación y el mismo sistema es el que se encarga de validar estos datos ¿de acuerdo? es muy importante no dejarse engañar por este tipo de fraude así que toma en cuenta las siguientes recomendaciones no respondas ningún mensaje de correo sospechoso o remitentes desconocidos nunca ingreses tus contraseñas sobre todo bancarias a algún sitio al que se llegó por un correo electrónico chat o mensaje de texto evita proporcionar tu información financiera y llama directamente a la institución bancaria ante cualquier duda toma en cuenta que ni las entidades financieras ni los operadores de tarjetas como Visa o Mastercard solicitan datos personales a sus clientes o verificación de sus cuentas mediante correo electrónico mensaje de texto o vía telefónica a menos que el usuario haya sido quien contactó primero a la institución financiera el video este arranca con un mensaje a través del celular donde dice que te lo envía una entidad como el banco francés en este caso y automáticamente ustedes cuando pinchan en el enlace le mandan la notificación a otra persona como para que se comunique con ustedes cuando se comunican con ustedes figura como si fuera un personal del banco una operadora donde te hace el entre como para que pedirte cierta información incluso en el mismo video te dice nosotros nosotros no les pedimos datos personales pero sin embargo los datos personales de alguna forma se lo logran sacar ustedes cuando le pasan esa esa información ahí empieza el engaño empieza la estafa es muy importante no dar cierta información y más en lo que respecta tarjeta de crédito porque cada vez están más profesionalizados y cada vez se estafa más a la persona normal no está todas las empresas por lo general ya se cubren de alguna forma pero el público general no ¿cómo protegernos del phishing? acá en esta diapositiva te dice por correos electrónicos enlaces arrancan las estafas lo que tienen que tener una idea ustedes cuando el destinatario sobre todo en el quién te lo envía si el dominio del mail cuando dice arroba banco francés o lo que sea tienen que tienen que ver que no esté mal escrito o que de alguna forma tratar de identificar esos correos que están mal que son los que te van a indicar de alguna forma que es algún fraude por lo general todas las páginas oficiales de tanto bancarias se manejan con una dirección a través de HTTPS si ustedes van a las direcciones comunes hoy cuando abren en cualquier sitio cualquier página de internet tienen dos protocolos uno que es HTTPS y otro que es HTTPS que es lo que te quiere decir acá el HTTPS es un protocolo que está protegido lo usan por lo general los bancos o algún ente que trabaje con plata como para proteger ciertos manejos de dinero ¿cómo me puedo proteger yo también de esto? realizando actualizaciones actualizaciones del sistema operativo del celular ustedes ven que acá dice actualizaciones al día esto es muy importante cuando el sistema operativo Windows por ejemplo le dice se detectaron ciertas actualizaciones de seguridad bueno y es importante que se realicen las actualizaciones que cada vez cada tanto realicen escaneos con el antivirus para ver si tienen algún virus que no haya ningún programa que se hayan instalado a través de alguna página web algún correo electrónico que hayan recibido y sin querer le hayan dado doble clic y les haya descargado algún programa o mismo alguna página cuando ustedes entran que están convencidos que se están descargando un cierto programa y al final y al cabo se instalan ese programa y otros programas que vienen atrás y esos programas que ustedes están instalando son los que traen el virus para robar su información bueno hay una ley que es la 26.388 que es la que de alguna forma te protege hasta ante determinadas situaciones esto es a nivel general es tenés muchos grises si bien estás protegido por un lado por otros no así que lo importante es estar atento hasta a estas situaciones y tratar de no caer donde denunciar hay un área de cibercrimen de la policía federal tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires donde se pueden hacer consultas y denuncias de determinadas de determinadas situaciones lo que dice esto es siempre tener prevención y sobre todo estar atento porque en cuanto te descuidaste es donde empieza otra tener esa ventaja y obtener cierta información que no deberían tener creo que no sé si queda alguna diapositiva más en el video yo después voy a poner los enlaces donde obtuve la información esta como para que si quieren profundizar si quieren un poco más en detalle lo puedan conectar desde ahí y les voy a mostrar como proteger desde el celular para que tengan una idea bueno estoy con mi celular lo que tienen que hacer es ustedes voy a entrar a mi whatsapp acá están toda mi lista de contactos tienen que buscar en la parte superior a la derecha aparecen tres puntitos ustedes van a los tres puntitos y van a la configuración de ajustes dentro de los ajustes hay uno que dice cuenta seguridad cambiar de número cambiar número hacen click ahí y hay una yo ya lo tengo habilitado porque nunca está de más tener una doble verificación tienen que ir a la opción donde whatsapp tres puntitos arriba tres puntitos ajustes y van a la opción donde dice chat no chat no cuenta y si ven acá dice verificación en dos pasos ustedes hacen verificación en dos pasos y le va a pedir que inserten un pin que pongan un pin ese pin va a ser de seis dígitos ponen una clave cada vez que abren el whatsapp cada tanto no cada vez que lo abren porque es una locura pero cada tanto les va a pedir un doble control un doble chequeo ustedes con esto bloquean toda la interfaz de lo que es el whatsapp y si en algún momento le llega alguna persona le llega a robar esa identidad lo que hacen con esto es bloquearlo le piden una doble contraseña no sé si queda claro pero después pruébenlo después pueden repetir el video cuando estuvieron en la supervisión pero tienen que ir a la parte de verificación en dos pasos y ahí le va a pedir que seleccionen a mí me dice cambiar pin porque yo ya lo tengo voy a poner cambiar pin para que tengan una idea ustedes en este caso no lo ven porque sería como que está protegido pero ustedes seleccionan ahí le va a pedir 6 dígitos ustedes ponen una clave de 6 números y cada tanto le va a pedir ese control de validación si alguien les roba la identidad a través del whatsapp web por ejemplo cada tanto le va a pedir ese bloqueo y no le va a pedir no le va a imposibilitar seguir con 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 la estafa esto es un doble control nunca está de más ponerlo capaz que molesta si en determinados casos le pide constantemente poner el código ese pero no no suele aparecer claro seguido aparece en determinados momentos capaz que hay hay movimientos raros que puede identificar el mismo whatsapp y ahí se lo le aparece la doble verificación así que después cuando puedan traten de probarlo les va a servir cuando te pide cada vez cuando te lo pide cada vez no cada vez no te lo pide una vez cada tanto con eso lo que haces es bloquearlo igual le ponen la clave es como que ya identifica que sos el usuario así que si en algún momento alguien te robó la identidad por lo menos le terminas bloqueando la pantalla a la otra persona no sé si quedó claro bueno los videos les pido disculpas a ver si se escuchó mal los voy a volver a subir para que puedan referir así que la intención de hoy era transmitirle cierto conocimiento o ciertos tips como para que tengan en cuenta a determinadas situaciones que pasan a diario y más en este contexto de pandemia así que bueno les agradezco el aguante que tuvieron y los inconvenientes que fueron surgiendo y bueno estamos en contacto para otros eventos así que muchas gracias a todos y a los que compartieron también agradecido que colaboraron en este evento también es muy importante buen fin de semana para todos